Gracias por ver el video. Pero que de una u otra forma pueden ser útiles en la computadora que uno hace por ser integral, sea para lo que uno quiera. Muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo que la primera parte de todo esto es tener bien clara la idea de que es lo que uno quiere representar. Para ejemplificar esto, los barcos son un buen objeto. ¿Por qué? Bueno, resulta que los barcos, a diferencia de otros elementos como grandes, como riones, tienen una vida frecuentemente muy larga, a veces no tanto. A veces hay familias, por ejemplo en España, fueron tres hermanos. Y aquí es muy importante involucrarte en la historia del barco, saber qué es lo que uno quiere retratar y en qué momento lo quiere retratar. De esta familia, en el caso de España, por ejemplo, hubo tres en España, el Alfonso XIII y el Jaime I. En 1923, durante la guerra de 1923, durante la guerra de 1923, se perdieron en España originales, que era nomás el Alfonso XIII y el Jaime I. y a la caída de la monarquía en 1931, el Alfonso XIII se rebautizó como España, así que hubo dos españoles. Jaime I entró en servicio más ardidamente y ambos restantes hermanos de la familia previvieron hasta la época de la guerra sin y los dos se perdieron con un mes de diferencia en 1937 en acciones de guerra. Uno, el Nuevo España, chocando contra una mina y el otro con una explosión en Puerto de Opañol de Municiones, en Cartagena. Sabemos que estos barcos fueron construidos en el arsenal del Ferrol, en la costa gallega. Aquí tenemos la botadura del España. Y aquí lo vemos en acción en la guerra de Ríos. Este es el primer español y estamos en el modelo al que vamos a referirnos, el que vamos a mostrar, que muchos de ustedes ya lo vieron en vivo. Es este español primero, el que entró en servicio en la época de la Primera Guerra Mundial. Aquí lo vemos en otra proyección. Las fotos son por los celulares, no es el problema del foco. Aquí lo vemos de cerca, llama la atención esta construcción de dos grandes mástiles trípodes. Esto está muy inspirado en las construcciones inglesas de la época. Los grandes acorazados británicos de la época llevaban este tipo de bases que resultan en un milímetro de tapos. Aquí tenemos otro barco. Vamos a hablar en esta plática de la construcción de dos barcos. A veces los voy a comparar uno con otro porque hay cosas que se pueden hacer en uno y en otro. Este es el Viril Sunit, es el primero de una serie de cuatro barcos que construyó el almirantado austro-húngaro antes de la Primera Guerra Mundial. De hecho, el proyecto es de 1908. Pero entraron en servicio entre 1910 y 1914. Eran cuatro, el Viril Sunit, el Teilhaut, el San Esteban y el Prinz Eugen, el primer Prinz Eugen, que era austriaco. ¿Quieren la que sigues, por favor? ¿Los cañones están aquí en Casamatas? Son estos. Estos se llaman tangones. Estos tangones ahorita lo vemos en la siguiente. Aquí lo ves perfectamente. Son como clubes de grúa. Que van fijas a un aparejo y esto es una red. Entonces, como las mallas. Había de diferentes tejidos. Pero no como las mallas, que se corta las mallas de armadura. Pero con anillos de 5 centímetros. Esto, la finalidad era extenderlo cuando no estaban en un puerto seguro. Para evitar que los torpedos llegaran al casco. Esto lo tenían casi todos los barcos importantes. En España también lo tuvieron los dos primeros España. En la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta de que el asunto no era tan fácil. En realidad, si estaban en un puerto seguro, pues tenían redes fijas cerrando un puerto. Y si no estaban en un puerto seguro, era más práctico patrullar alrededor que esto. Y en marcha, el arrastre que generaban era hipopatible. Entonces, esto acabó por desaparecer. Y se quedó con un caso en la época. Era como el chaleco de maya. Con una nota de sangre. Sí, es enorme. Pero, enorme. Se vio, además, que esto pesaba 100 anheladas. Todo este aparejo. 100 anheladas que eran mucho más aprovechables en otros caminos. Bien. Entonces, es importante tener una imagen bien clara, tridimensional, de qué es lo que queremos representar. Incluso en este caso, de los colores que vamos a buscar. Fíjense que la armada austro-húngara usaba una pintura de protección al dióxido verde. Estaba hecha a base de sulfato de cobre. Y la línea de flotación era roja. Esto es un recubierta. No lo usaban otras armadas. La que sigue, por favor. Aquí vemos otra imagen generada por computadora que nos da la idea de cómo se reubierta. Todo esto nos ayuda mucho. Hay algunas estructuras como esta que hay que buscar las maneras de resolverlas a la hora de construir el modelo. ¿Por qué? Pues representan. Requieren otro tipo de solución. Eso es el puente de mando de estos barcos. Los clases de víridos. La parte más importante de toda esta investigación quise llegar al plano. El plano, este es un plano general del barco que es prácticamente como se manejan en los astilleros. Desde luego este es uno de toda una serie de planos, cientos de planos. Pero aquí vemos elementos muy importantes. Uno es el perfil de quilla, que es este, que nos da el perfil del barco. Cómo está conformada la quilla, cómo está conformada la proa. Y las alturas, por ejemplo, el puntal del barco, la profundidad de la línea de flotación. En fin, esto se proteja con este elemento que se llama caja de cuadernas. La caja de cuadernas es la compactación, el perfil de todas las costillas del barco. De un lado, en este caso, es la popa desde el mamparo del maestro hacia adelante. Esta es la popa y esta es la máxima magra. Y esto es hacia proa. Generalmente, lo que entendemos es que esto es doble. Entonces se replica por cada una de estas líneas en el espejo para hacer la completa, la cuadernas. Con esto, la que sigue, elaboramos esto. Este es el perfil de quilla. Y estas son las cuadernas. Este es el de España. Que aquí partir de unos planos obtenidos en el Museo Naval de Madrid. Que están simplificados para hacerlos aplicables a modelismo naval. La que sigue, por favor. Aquí vemos un detalle que estos que le dan a uno la experiencia. Los malos ratos con los modelos. Esto es un perfil de aluminio a 90 grados. Que fijo en maquilla. Son dos que están localizados equilistantes del centro del barco. Y obviamente de los dos lados. Esto me permite a mí, ya que tengo el casco completo y detallado, pasar tornillos de tres octavos que me fijan el barco a la base. Y esto es sumamente importante, porque si no, no puedo mover el barco. Me lo tengo. El riesgo de que se me caiga, se me mueva la base muy grande. Para poderlos transportar, tengo que tenerlo fijo. Y esa es la mejor manera de fijarlo. El casco, una vez que termina, no va a dar ni la resistencia necesaria. Como es el de plástico. Aquí sigue, por favor. En algunos casos tengo que conformar la pompa. Esta es la pompa del espacio. Quiero una pompa redonda, como podemos ver. Y esta forma la tengo que dar con bloques de madera que voy a tallar directamente. Aquí van a llegar las tracas. Exactamente a este borde. Tengo que darle un escalón para que se acomoden las tracas y después dar un acabado de operación. La que sigue, por favor. Por en algunos casos, como en el caso del vehículo escuritísimo. Tenía un plano que tenía el desglose de cuadernas. Como vienen los planos de astillero, eran 42 cuadernas. Entonces, hacer las 42 cuadernas cortadas con una sierra de calar implica un problema porque la precisión del corte para poder lograr que el perfil del barco sea como debe ser es difícil. Entonces, optamos porque se convirtió con una valiosa asesoría del aro. El plano de un programa de computadora y este para cortar la que sigue, por favor. Aquí vemos el perfil de quilla. Aquí vemos cómo se van cortando. Y cómo quedan los mamparos. Estos más que cuadernas son mamparos, son completos. La que sigue. Y aquí vemos el perfil del gas. Ya tridimensionalmente. Esta es la forma del barco. De esta estructura dependen todas las curvas que va a tener. Por lo tanto, es bien importante que esto quede bien. Y es delimitado, cada cuaderno debo encajarla a 90 grados perfectamente para que no tengamos deformaciones. Y algo bien importante, en el momento que empiezo a forrar con tracas de madera esto, tengo que ir de un lado y del otro para que no se me cuide la quilla. Porque esto, a pesar de que se ve muy sólido, cuando lo tengo en las manos es así como serpiente. Entonces, debo de mantener observado la quilla y mandar una traca de cada lado para que la tensión sea equilistante. Se pueden fijar con clavos o se pueden fijar con pegamentos de anáquilas. Lo importante es que no hay que tener una y otra. Otro detalle, aquí vemos cómo van los tracas. Cómo se van tirando a lo largo de toda la eslora del barco. Cuando llegamos aquí a los patóquios, a la panza del barco, se tienen que poner tracas parciales que van dejando en espacios triangulares. Estos espacios triangulares los tengo que llenar, pero rezanar directamente sobre el hueco. Tengo que hacer la pieza exactamente para que encaje esto. ¿Para qué sigue, por favor? Hasta que tengo esto. Aquí ven ustedes el casco ya totalmente forrado. Y estas son las sujeciones para el casco. Como ven, una vez terminado el casco, el casco no me ofrece una seguridad de un buen anclaje a la base. La que sigue, por favor. Aquí lo ven de la base, aquí se ve el presión. Qué bonito se ve, qué bonito está quedando el casco. La que sigue. Voy a lijar para darle la forma a la proa, para dar una forma terza. Y ya que tengo un casco que me gustó mucho, no se ve. Así que sí. Voy a hacer estas, estos entrantes que corresponden a las cazamatas para la pieza secundaria. Estos barcos llegaban a la reunión secundaria, en las bandas, en unas estructuras blindadas, con una articulación cilíndrica que se llamaba casamatas. Generalmente son una artillería de 6 grados, 150 grados, más o menos. Aquí lo vemos otra vez. En este caso la quilla remata en una popa que dice desbloque de madera, pero luego tienen que hacer este arreglo para dar el balcón de popa tan peculiar que tenían estos barcos, con unas ventanas ovaladas. Y luego viene la parte dolorosa. Ya que tengo mi casco muy bonito, me voy a embarrar de resina. Es la misma resina con la que se rezanan los coches. ¿Se han fijado? Voy a embarrar esa resina verde, azul-verde, que se me lleva a dos partes y se mezclan. Voy a embarrar todo mi casco como si fuera un pastel de 15 años. Y una vez que me embarré completito, a lijar, y a lijar, y a lijar, y a hacer unas montañitas así de todo. De manera que casi llegué a llevar la madera. Ahí voy haciendo un trabajo con lija más, más suave. Después fondeo, resano otra vez, vuelvo a lijar, vuelvo a fondear hasta que tenga un casco. Con este aspecto que ya es totalmente intenso. Cuando lo vuelvo a fondear, ya no voy a volver a hacer mi irregularidades, mis movimientos. Ya resolví todo eso a base de coger, resanar y lijar. Y hecho esto, voy a empezar a dentar, lo pinto, le pincho líneas de flotación, le fijo las quillas de pantoque, las quillas de balance, el timón y la emergencia de las flechas. Este es el trabajo que se hace para la cubierta. En este particular se pueden adquirir las tacas de madera, papel de un tipo de fumen, de madera balsa de 1.5 por 1.5. Y esas se ensamblan sobre una base que tranquilamente puede ser incluso cartulina. Y es bueno que sea cartulina, porque se pega perfectamente con el resistor blanco. ¿Qué hay que hacer en este caso? Bueno, si ustedes se fijan, como está ahí arriba, se ve que entre tabla y tabla hay una línea negra. Esta línea negra es importante porque es el calafateado de la cubierta. Para impedir que el agua se metiera entre las tablas de la cubierta, se embunía una mecha de estopa con chapupón. Esto se hacía como una especie de sincera. En la época de los barcos de vela, los barcos de madera, se hacían todos los castos para la faldeada. Pero ya en los barcos de esta época, las cubiertas de madera, que iban sobre una plancha blindada, se debían para aislar térmicamente los compartimentos de abajo y dar una superficie antideslizante. Bueno, pues llevaban calafateado también, así que las rayas entre una tabla y otra en el mismo toque son rayas negras. Y estas las puedo representar pasando un plumón negro sobre un costado de las tablas antes de pegar una junto a la otra, siguiendo el patrón de la cubierta, hasta que obtengo esto. Y ahí viene un trabajo de fijar un poquito aquí y un poquito acá, hasta que logramos que encaje perfectamente sobre el casco. Para ese momento yo ya debo tener listo el casco detallado para poder pintar, fijarlo a la base y entonces sí ya fijar la cubierta. Y entonces viene la otra parte del trabajo. En la época de la gran construcción de los grandes acorazados, había la consigna de que la parte más difícil de construir de un barco era la artillería. Así que cuando se decidía el proyecto, lo primero que se hacía era encargar a la forja de las grandes armerías los cañones. Estos cañones pueden tardar años en estar listos. Bueno, pues aquí es algo de lo que le hago. Lo primero es que las torres de artillería tienen una forma tridimensional que hay que entender muy bien, porque no siempre las tenemos así en forma de planos. Pero hay que entender las dimensiones que formate en esto, para esto ayuda mucho la foto. Y hacemos una estructura tridimensional de lámina de estireno. También vamos a hacer una estructura de estas que se llaman barretas. Las barretas son los cilindros del blindaje grueso, del blindaje pesado, que protege los elevadores de municiones y los pañones de municiones, y que van hasta lo más profundo del barco. Aquí estamos representando nada más las barretas que son más sobrecubiertas. Aquí vemos cómo se instalaron una tía que se le da la forma y sobre esta se ensambla la tapa. Como se ve ahí, ya que sigue. Una vez que terminamos la matriz, en este caso, para dar el efecto de los remaches, si fijan, placas de aluminio repujadas al repujano, logramos el efecto de los remaches. Estas torres de artillería llevaban un blindaje de unos 7 centímetros en el techo y que iba traslapado de adelante hacia atrás, de manera que la penetración de un nuevo bus que viniera del frente se hacía más difícil por el traslante de planchas. Aún así penetraban, pero era una forma de proteger. Entonces son periscopios. Estas son las formas de los pañones. Esto es la matriz. Aquí vemos algunas de las piezas de aluminio. Y con estas, las que siguen, elaboramos un molde, un molde de silicón. Este molde de silicón me va a permitir reproducir las torres para que torres me salgan igual. Esta es una de estas cosas que hay que arreglar como hacer uno modelo, porque el primero no sé las cuatro torres, una por una y esto. Para que queden iguales, llevo un rato. Ya que tenemos estas, pues las empezamos a... hay que oralarla para acomodar los cañones y todo. ¿Y qué hay con los cañones? Bueno, aquí también se va evolucionando. Los primeros barcos, lo que hacían era con tubos de latón y de aluminio, elaboraba una estructura como telescopio. Muchos de estos cañones eran elaborados como telescopio, pero eran tubos de aluminio precalibrados. Aquí vemos los tubos. ¿Y cómo quedan los cañones? Había que hacer un poquito de labor del tono con tal agua y lima y todo para que quedara el escalonamiento entre un segmento y otro quedara suave. Pero al fin de cuentas eran tubos ya hechos. Ya que sí. Ahí vemos las cuatro torres ya con sus barretas. Son las cuatro torres de España. Eran cañones de 30.5, de 12 pulgadas. Estaban llegados a los diferentes planos. Pero después apareció el torno. Con el torno vinieron muchas cosas buenas. Como por ejemplo, el hacer los cañones torreados en aluminio. Y esa fue la manera de hacerlos cuando llegué al Viribus Unitis. Aquí vemos la matriz de la torre. Esta torre resultó realmente complicada porque están muy pacientadas. Ustedes se fijan. Bueno, pues las torres de estos acorazados fueron fabricados en Chetuevaquia por la casa Skoda. Cañones y torretas. Y fueron de hecho los primeros acorazados en la historia que llevaron todo su ornamento formado en torretas triples de cañones de los que se han costumido. Aquí vemos las torres con sus tres cañones. Todavía se ven que el fuera de donde no están pegados en este pulmín. Al pegarlos había como que alineado. Y aquí vemos la torreta apenas detallándose con las portas de los cañones abiertas. Y esta ya es después de forneado para la pintura. Aquí vemos los timones. Estos acorazados tenían unos timones muy pequeñones. Eran una doble plancha con un sándwich. Y aquí los vemos ya preparados para montarse. Estos son los mástiles de España. ¿Se fijaron en las fotos de los trípodes? Bueno, resulta que cada trípode tenía sombrada una escalera y los peldaños eran fijos. No era una escalera como tal. Eran los peldaños soldados sobre ellos. Mástiles de tal manera que hubo que hacer trazar donde iba la escalera barrenar cada agujero y hacer los estribos y imutirlos cada uno en esto. Tan parejo como se podía. Ya que quedó pintado se veía mucho mejor. Estos en cambio son los mástiles de los milagros unidos. Eran mástiles cónicos. Aquí se fijan ustedes que tienen una forma cónica. Aquí hay que checar cuál es el calibre del pavo macho en la cubierta y cuál es el calibre que tiene en lugar una cofa y hacer un motivo de rebaje. Esto no se hace con el taladro pero usando todo. Aquí vemos las anclas. Estas están a medio acero pero generalmente se usa el alambre de soldado para que es muy moldeable que es muy manejable y nos permite dar la forma que tenemos. Aquí les falta el problema. Las chimeneas ¿cómo hacemos las chimeneas? Bueno los primeros barcos tenían la ventaja de que las chimeneas eran redondas y después había que buscar un tubo de calibre adecuado y se acabó todos contentos pero cuando llegamos al caso de estos chilenos que tienen el mal gusto de ser baladas pues había que hacer partimos de una base de madera que traza una línea y se trazan las líneas donde van a hacer lo coincidente y entonces vamos a aplicar para esto ayuda a tener el colistireno no siempre acepta muy bien el ser más intermoblado mucho entonces se puede calentar con una pistola de del secalo pero se calienta un poquito y se pega y se pega de manera que coincidan las líneas con las líneas que yo marqué en la madera con esto tenemos esta estructura de forma ovalada que es el perfil de la chimenea y corresponde al mal aquí vemos ya el detallado de esto se han colocado estas estas son unas pasarelas que llevan alrededor de la chimenea para facilitar el mantenimiento de la estructura de la estructura estos tubos son los tubos de escogui de presión de las calderas y desde luego la rejilla de la boca de la chimenea que en muchos casos no era solo la rejilla sino era una compartimentación de los espacios de las distintas calderas aquí vemos las estructuras del puente este es el puente blindado este está hecho todo en estireno dándole forma y estas son las las liseras de protección de las liseras bien otra cosa que hay que resolver en estos casos son los manguerotes los manguerotes son esas como bolonetas que asoman en la cubierta de los barcos ¿ustedes han fijado? bueno esto lo que se hace es con plastilina epóxica y un tubo se hace una matriz y sobre esa matriz se replica con resina y de aquí salen los manguerotes se pueden replicar y hacer muchos iguales y a veces hay que hacer varios porque si no quieren los diferentes tamaños de diferentes formas esto es perdón esto es un tubo de depilación y este es el descargo de las grúas sobre la torre donde descansan las grúas como ya funciona bien aquí vemos una de las fuentes de navegación y la cubierta que ve encima cortadas igualmente y aquí vemos esto corresponde al vídeo que había unos cañones de 47 milímetros que tenían dos funciones una como cañones antiaéreos no habíamos sabido lo que pasaba en aquella época y otra de servir para el reglaje de los grandes cañones estos iban montados sobre las torres bueno pues estos son los pedestales estos se pueden tornear en aluminio en aluminio de los postes estos se usan para las carjetas estas carjetas gordas que llevan un poste de aluminio con tonelitos ah pues ahí se pueden sacar y se tornean aquí vemos los cabrestantes estos son los cabrestantes también torneados y ya terminados los cañones las grúas aquí se ve otro detalle en este caso en particular hubo que estudiar qué fotocortados dentro del comercio eran compatibles con esto realmente lo que más era casable con esto con modificaciones era el juego de fotocortados para el diamante para el diamante de 1 a 200 este es 1 a 200 y de ahí salieron estas estas estructuras que es la estructura interior de las nubes esto que se ve aquí es en España estas son las carcasas de los reflectores los reflectores se usaban para combate en la noche pero los reflectores de estos primeros barcos estamos hablando de 1910 1915 listaban de ser focos de alta tecnologo con frecuencia eran luces de turceno y eran muy frágiles entonces si no se estaban usando por el día primero llevaban muchos por si se fundían pero además si no se estaban usando por el día desmontaban el reflector y desmontaban el foco entonces se veía el pedestal por la carcasa nada más y sin nada en medio por eso que comencé a hacer las carcasas independientemente de la línea y los botes esto cuando hice el primero frec me pasa como dos semanas de la carcasa y me quedé por más de la carcasa y me quedé y ya a partir entonces dejó de hacer problemas es hacer el perfil de quilla igual y luego la proyección de la línea de flotación y ensamblarnos ya que los tengo ensamblados los relleno y les doy forma de plastilina y en este caso completo las alturas con estireno y luego ya que tengo armado esto pues ya le voy dando la forma y el arrufo que tiene la regala de nuestro este es el bote el motor del del virus que como ven tenía una cabina de pasajeros una cabina de la sala de máquinas con sus manderotes y su cañón este pues es un pequeño modelo de seis centímetros y aquí ven ustedes el España ya terminado se entiende esta estructura que habíamos mostrado de los entrantes estos que corresponden a las cazamatas de los cañones de pro y popa que tenían este resaque para permitir que el cañón disparara directamente hacia adelante y directamente hacia popa como había este escalonamiento no era uno sino dos cañones de pro y dos cañones a popa y cada banda los que podían disparar directamente aquí lo vemos a popa estos barcos particularmente los barcos ingleses y los barcos que eran proyectados en astilleros ingleses como este que tenían esta estructura que resulta un poco peculiar es un balcón es el balcón de popa esta es una extrapolación de las aquellas historiadas espejos de popa de los buques de vela que eran parte de las anotaciones del comandante y si efectivamente en esta zona era donde se abocaba el comandante del barco fue el almirante en caso de como era el caso en España fue el comandante de la fruta española y en este esto lo identificaba un poco algo que no se me comentó aquí pues en la isla de la otra peculiaridad de este barco es que como era un barco pequeño fue realmente la clase de ruedas de acorazado de la época el más pequeño que se construyó tenía una eslora de sólo 130 y de litros que era mucho más pequeño que los demás se construyeron pero aún así tenía ocho cañones de 12 pulgadas era mucha artillería de mucho peso para un barco de ese tamaño entonces se escalonaron una una torre a popa una en cada banda pero en escalón esto el escalón permitía que se balanceara el peso se pudiera ahorrar eslora sin que se estorberan los cañones y en última instancia poder disparar los ocho cañones para un lado porque esta torre podía girar hasta poner sus cañones que fueran conveniente los cañones porque el rebuco de los cañones podía arrepentar las cubiertas de manera o incluso arrasar con los botes en cubierta pero bueno se podía hacer la que se importó aquí tenemos otra por la letra de de Bavor esto esto se ve era un dispositivo químico que generaba electrodominicencia entonces eran boyas para marcar donde caía un hombre al agua en la noche y aquí vemos el aparato de anclas los cabrestantes estos son los cañones que decían sobre las torres podían servir como antiaéreos pero también se vean para aliviar este iba conectado con el cañón izquierdo de cada torre es decir hacía el alza a los mismos grados que el cañón y entonces servía para afinar puntería sin gastar munición pesada aquí vemos cómo se ve la cubierta el centro de la cubierta con los botes sobre cubierta y los botes grandes colocados sobre las torres esto fue una solución para ahorrar espacio en cubierta y lo que hablan con las maderas que llevan esa unión oscura entre una tabla y otra y el valor del puente aquí está lo que llamamos entre los reflectores que es importante bien y aquí vemos un aspecto del Minibus Unidis aquí ya habían pasado algunos años y bueno vemos el barco ya cerca de terminarse la idea aquí fue darle un desgaste en la obra viva del barco esto generalmente no se hace pero es muy interesante la obra viva del barco porque eso se desgasta muchísimo se deteriora muchísimo y da pie a un trabajo muy diferente de lo que se debemos hacer aquí se ve por favor aquí ven una hoja de foto cortada de la cual se tomaron algunas cosas que se llamó todo un negocio aquí se ve ¿se acuerdan lo que decíamos de la copa en el balcón de copa nada más que este está incluido y tiene unas ventanas ovales en fotos de la época se ve muy curioso porque se ve era como una salita de plan de ponemos sillones es una maceta que hubiera también muy cuidado este es el aspecto final del barco en el cual es importante el envejecido el envejecido por intemperie y el gasco pero también el gasco la línea de frutación las recoloraciones los escurrimientos de sal y salitre ¿verdad? y algo de óxido que viene desde la parte alta un detallito de la anterior nada más ven ustedes el aparejo y ven ustedes como los cárceles vienen hasta acá a unas poleas y de aquí suben a la cubierta y pueden ser de cubierta esto permitía que se descolgara la red y estos 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 tambores giraran hasta ponerse en posición perpendicular al casco y bajaran de manera que sostuviera como una cortina la red la red protectora esta red protectora fue todo esto nosotros al resolver cómo hacerla una casa de telas exóticas para vestir a su señora y con una tela maravillosa de un color y de un fluido que da el gatazo como si se vayan con torpedos un detalle final que es lo que le da vida al barco y eso son las banderas y las banderas le dan vida al barco y hay que entender qué banderas son las que llevaban por ejemplo los de la los de la la hermana española es una historia interesante durante el siglo XVIII casi todo el siglo XVIII la bandera que usaba que utilizaba la hermana española era una bandera blanca con las las flores de lis de la casa de Borbón antes de eso bajo el reinado de los austrias era una bandera blanca que tenía el escudo de los austrias con el águila bicéfala bueno en la década de 1780 más o menos se diseñó una bandera para la armada específicamente para la armada era la bandera que iban a iniciar en copa los barcos de la marina y era la bandera rojo igual era la bandera rojo y amarilla que conocemos hoy inicialmente con un escudo partido por la mitad que era León y Castilla con la corona encima eso se ha mantenido lo único que ha cambiado es el escudo que ha evolucionado a lo largo de los años el torrotito que es esa bandera que va en la foa y solo suce en el puerto en la armada española es el viejo Pedrón Castilla y León es León, Castilla Aragón y Navarra es la bandera medieval de la misma manera que el torrotito en los barcos de la armada mexicana la bandera trigalante no sé si la han visto es una bandera con tres listas diagonales y en esta y en la bandera trigalante de Infecto Gris bueno pues en el caso de la armada austro-olimera hubo que buscar qué banderas tenía para empezar esta es la bandera de un almirante en jefe de la flota austriaca que lleva los colores de Austria y el escudo de la casa del flujo coronado y esto es lo que corresponde al grado del almirante había también que investigar este es el escudo de los austrienses este es el fendón del emperador Francisco José con el águila anicéfala estas son las armas de oscurdo esto es austria ¿verdad? con la voz de un corazón de oro y esta en resumen es la bandera que llevaban los barcos de la armada austro-húngara que es la misma bandera austriaca que tiene hoy pero con el escudo del imperial arriba y esto es lo que le da el toque final al barco y que es importante generalmente en el tornotito miraban esta bandera es la que describíamos hace un rato este hasta bandera es el que hizo la bandera nacional en copa y cuando el barco va a zarpar se hizo en el barco mayor la bandera posteriormente se arrian la de copa y se quita el tornotito cuando están en puerto también dicen sobre el palo de proa la bandera del país donde están anclados como ven hasta eso tiene algo que investigarse como los quiero representar y en que circunstancia el señor le hizo una bandera inglesa la de la Union Jack sobre el palo de proa pues estoy diciendo que este barco está anclado en un puerto británico ¿verdad? bien pues básicamente eso son las lo que había que platicar les agradezco mucho la paciencia gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.